Después de nueve horas y media de tratamiento, la Cámara de Senadores del Estado Plurinacional de Bolivia sancionó la ley hacia el Sistema Único de Salud y fue derivado al órgano ejecutivo para fines constitucionales y con la firma del presidente del Estado Plurinacional, el sistema entraría en vigencia en menos de dos semanas. Que implica un avance importante para garantizar que el 61% de la población que no tenía acceso a una salud gratuita pueda iniciar con esto a partir del primero de marzo. Esperamos nosotros que esto sea comprendido como un avance progresivo. El gobierno nacional se hará cargo de la construcción de todos los hospitales que pertenecen al plan de hospitales y que también se compromete a reforzarlos con recursos humanos, con la otorgación de al menos 8 mil ítems este 2019. La norma permitirá atender a todos los ciudadanos bolivianos y extranjeros que no cuenten con un seguro de salud en los distintos centros de atención pública de manera gratuita. Los extranjeros, los bolivianos que sean atendidos en el extranjero, garantizamos que en aquellos países sus ciudadanos serán atendidos en las mismas condiciones que son atendidos los ciudadanos bolivianos. La implementación del seguro universal no afectará a los aseguros de salud de corto plazo, por lo que beneficiará al sector gremial, a transportistas, a trabajadores por cuenta propia y toda la etapa escolar y adolescencia que estará cubierta por la ampliación de la ley 475. Cargarle, digamos, la atención al primer nivel de atención de salud. O sea, vamos a reforzar los más de 3200 unidades de salud de nivel primario, centros de salud, hospitales de primer nivel con internación, sin internación, para poder construir una barrera que sea el primer contacto con el ciudadano que va a venir a demandar una atención en salud. La proyección es brindar servicios a más de 5 millones de bolivianos que no cuentan con un seguro de salud en Bolivia. Son las 3 horas con 11 minutos. A través de un decreto supremo se han destinado 30 millones de dólares en todo caso para la atención de los hospitales de tercer nivel, lo que va a significar, sin duda alguna, equipamiento, infraestructura y el mejoramiento para la implementación del sistema único de salud. La brecha se está cerrando. Obviamente no se cierra de un año para otro, pero se están haciendo los esfuerzos extraordinarios desde el nivel central, como anunció el presidente, para poder... Estos 8 mil ítems están en parte contemplados dentro de los 200 millones, pero hay un presupuesto adicional que es de parte directamente del TGN, que no está dentro de los 200 millones, que viene a reforzar el tema de los recursos humanos. Obviamente que no vamos a satisfacer las necesidades de un momento a otro, en un solo año. No podemos esperar tener las condiciones ideales europeas, nórdicas, para poder lanzar un sistema de salud y esperar que la gente se siga muriendo, que la gente se siga pagando y que muchas gobernaciones como la de La Paz no puedan hacerse cargo de los hospitales, que hasta ahora es una de las gobernaciones que menos invierte en salud. Es un pedido de la población el poder hacer una intervención a nivel central, una colaboración, un refuerzo a estos hospitales con todos estos elementos mencionados. Bueno, tenemos el avance en cinco departamentos para poder hacer recordar que este convenio es para la administración de los hospitales de tercer nivel. Tras la implementación del Sistema Único de Salud, que arranca con su atención gratuita desde el mes de marzo, el Ministerio de Salud informó que se prevé, además, realizar convenios institucionales con las gobernaciones del país para poder llevar adelante la administración de los hospitales de tercer nivel. No estamos hablando de la administración de todo el sistema de salud, de todo lo que, como manifestaban en la gobernación de Santa Cruz, que vamos a confiscar recursos de la gobernación y que el SUS está manteniendo, según ellos, con recursos de la gobernación. Totalmente falso. Lo que estamos pidiendo es, y si queremos hacer intervenciones en los hospitales, no podemos violentar la ley de marco de autonomía. Como conocen todos, la ley del SUS aprobada ayer en el Senado. Según el informe del Ministerio de Salud, manifestó que las gobernaciones que ya se tiene un avance para realizar estos convenios son Cochabamba, Chukisaca, Oruro, Potosí y Beni, donde lamento que la gobernación de La Paz no tendría la voluntad de trabajar para la implementación de un sistema gratuito. No está tocando ni está modificando la ley de marco de autonomía. Entonces, si queremos hacer intervenciones para no violentar la ley de marco de autonomía, tenemos que hacer convenios interconvenientivos. Convenios. Eso es convenir entre las partes, cómo vamos a hacer la administración. En ese sentido, no podemos nosotros entrar directamente. Tenemos que hacerlo bajo el entendimiento con los gobiernos autónomos departamentales. Por otro lado, la autoridad desmintió aquellas declaraciones que realizaron los profesionales en salud, quienes manifestaron que existirá una alta demanda de pacientes que accederán a diferentes centros de salud con la implementación del Sistema Único de Salud. Puntualizó que la demanda con la implementación del SUS se incrementará entre el 10 al 20%. Es algo que está demostrado, la intensidad de uso de servicios está estimada que aumenta entre un 10 y 20%. Lo que tenemos que ver y la lógica que tenemos que manejar es que la población que actualmente hace filas, hace colas, pero paga por estos servicios de salud y muchas veces ni siquiera puede pagarlo. La lógica que tenemos que entender como derecho humano al acceso a la salud es que quizás no podamos anular de un día para otro, no es posible anular las colas, pero darle a la población y facilitarle este acceso gratuito a la salud.